Ahora sí, me quedo con mi amiga, ya ella cogió la llave, ¿verdad? Ahora voy una y una, ok, voy con Janilza. Janilza, última oportunidad mi amor, sin cierto y falso. Yo voy a sacar la llave número uno, que no es ahora. ¿Qué pasó Luis? ¿Está en el baño? No, mala mía Luis fue acá. Ok, que no escuchaba acá Luis, mala mía. Ok. Janilza. Mira, ella rayo. Mira, Carlos, mira, llegó Cancela y regalé los mil pesos, ella rayo. Pero Cancela, se lo ganaron justamente. Yo vi, se lo ganaron justamente, viste, ellos lo contestaron todo como era, en los diez segundos. Inclusive, para mí que fue Adolfo, que lo puso demasiado de fácil. Cancela, para mí que fue Adolfo. Bueno. Alex. Ah, espérate, Cancela. Había una separada. Claro, Cancela. Hicimos esta, esta, bien bonita, con Telemundo, con Puerto Rico, Gana, ahí. Te la puedes poner, te la puedes poner Cancela, y mañana vas al show de Alexandra y te la pones ahí, para que yo oye. Para que yo oye. Mañana te quiero a las doce, a donde Alexandra y te la pones ahí. Así que lo voy a ver mañana. Mira, Alexandra, mira, nosotros, para, traemos mascarilla para el presidente, Puerto Rico gana. Alexandra mandamos a hacer una con la cara de tatín. Con la cara de tatín. Cancela, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla. Pero ahí está. ¿Ves? Eso no lo hace Alexandra. Digo, yo no he visto a Alexandra aquí que le regale una mascarilla a nuestro presidente. Ah, no es por nada, pero Alexandra está un poquito atrás. Ah, ah, ah. ¿Ves? Mira, mira, Puerto Rico gana ahí, nuestro presidente ahí, Telemundo. ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, de hecho. Ahí está. Ahora sí, eso es. Bueno, vamos de nuevo, Yanilza. Última oportunidad. Hay mil seiscientos dólares. Tú decides, la llave está ahí. ¿Qué número? Me voy por la dos. La dos. Vamos por mil seiscientos dólares. La llave dos, señoras y señores. Arrayo, para corozar. Tres, dos, uno. Mil seiscientos dólares. Y, y, ¡no! ¡No! Última oportunidad a Irma. Irma. Mi amor. De Fajardo. Irma, escúchame. La llave que es, está ahí. ¿Dónde está la llave para que te lleve mil seiscientos dólares? La diecinueve. Irma. Me dice cancela. Me dice cancela. Bueno, tú sabes que el cancela es el presidente. Aquí sabemos lo que él me diga. Hay mil seiscientos dólares aquí. Él me añadió ahora mismo cuatrocientos dólares más que vamos a regalar dos mil dólares. ¡Wow! Irma. Dos mil dólares, Irma. Irma. Irma, última oportunidad para ti. ¿En dónde está la llave ganadora por los dos mil dólares? La diecinueve. Diecinueve. Sí. Ok. Irma, coge otra llave. Te van a dar una oportunidad, Irma. Otra llave más. Dime otro número. La catorce. La catorce. Entonces, ponme ahí a Yanilza. Ponme a Yanilza. Estas son las dos llaves. Toma las llaves de mi amiga Irma. Yanilza, el presidente de Telemundo está aquí y te está dando dos oportunidades. Que cojas dos llaves. Mil seiscientos dólares. Dame el número. La trece. Por dos mil dólares, la trece. ¿Y cuál más? Y la seis. Y la seis. Ok. Estas son las tuyas. Yanilza. Voy a abrir el cofre con las dos de Yanilza. Que son el número seis y la número trece. Dos mil. Dos mil dólares. Dos mil dólares. Voy a abrir primero con las seis. Es un. Vamos a ver. La de Yanilza. Yanilza. ¡Ay! ¡No! Vamos a abrir con la trece. Le queda una oportunidad más. La trece. Yanilza. ¡Ay! ¡No! Ahora. Tengo dos llaves de Irma. Que son la catorce y la diecinueve. Irma. Dos mil dólares. ¡Y! 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 ¡No! No es la catorce. Última oportunidad. La diecinueve. La diecinueve. ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! Diecinueve. ¡No! ¡No! ¿Dónde estaba Natalia? Dieciséis. ¡Ave María! ¡Era la diecinueve! ¡Era la diecinueve! ¡Era la diecinueve! ¡Wow! ¡Era el número diecinueve! ¡Gracias, chicas! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Como es un lunes muy especial. Es un lunes especial. Es un lunes arrollador. Vamos a darle 500 a cada una. ¡Wow! ¡Gaísa, Irma, está Gail! ¡Nos hemos vuelto locos en Telemundo! ¡500 dólares para cada una! ¡500 dólares! ¡500 dólares para cada una! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero es porque es un lunes arrollador. Es un lunes imparable. Tenemos que hacer que Cancela venga más a menudo acá al piso. Tenemos que hacer... ¡Mira, Cancela! ¡No te vayas, Cancela! ¡Cancela, no te vayas! ¡Cancela! Se fue Cancela. Se fue Cancela. Bueno, nos dio los chavos. 500 dólares para cada uno. ¡Wow! Dime qué suena. Vamos con Dime qué suena. Y ahora sí. ¿A quién tengo en línea telefónica? ¿A quién tengo en línea telefónica? ¡Brenda! Dime qué suena. Mira, beneficiario de Medicare Advantage. Tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien. Recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa. Bajos copagos en lo que más necesitas. Y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa. ¿Qué esperas? Únete hoy mismo a MMM. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5, 5, 5, MMM. ¡Caminamos juntos! Este juego se llama Dime qué suena. Ya tengo a alguien en línea telefónica. Ok. Ahí está, Brenda. Yo tengo 200 dólares. Mi amiga, yo tengo unas pistas. Brenda, si Brenda me dice cómo se llama la canción, se va a llevar 200 dólares. Pero, si no la contesta de la primera, le sigo restando dinero. Serían 160. Si no me contesta, le sigo quitando. Entre cada clave que yo le tenga que dar, le quito 40 pesos. Pero, si me la contesta de la primera, ¿cómo se llama la canción? Se lleva 200 dólares. Brenda, desde Ajuntas. Brenda. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Brenda, ¿cómo se llama tu nene? Sebastián. Sebastián. Sí. ¿Y quién está ahí? ¿Tu esposo? Mi esposo. Déjame verlo, Sebastián. Déjalo ahí, déjalo puestecito. Lo que tiene el nene. Déjame verlo. Quédate en casa. Muy bien. Eso lo dibujaste tú, Sebastián. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tú tienes? Seis. Seis añitos. Muy bien. Bueno. Brenda. Sí. Dime qué suena. Si me logras saber cómo se llama la canción, con las claves que yo te voy a dar, te vas a ganar dinero. Vamos por 200 dólares ahora. Ahora, primera clave. Te voy a dar un pedacito, un cantito de la canción. Si sabes la canción, cómo se llama, te lleva los 200 dólares. ¿Preparada? Sí. Tu esposo te puede ayudar y Sebastián también. ¿Está bien? Para que juegue en familia. OK. Hola. ¿Preparados? Un cantito de la canción. Tres, dos, uno. Te la voy a poner otra vez. Te la voy a poner otra vez. Tres, dos, uno. Dime una que no sea Bad Bunny ni Anuel. Eso suena como bolero. Como bolero, ¿verdad? Sí. Dime una canción. Bueno. Pues como no saben, voy a darle otra pista, pero ya no jugamos por 200, jugamos por 160. OK. Brenda y familia, por 160 dólares le voy a dar otra pista. Dice, aparece en la letra de la canción esto que le voy a decir. Forjé sueños en mi infancia. Fácil, está fácil. Forjé sueños en mi infancia. Ahí está el marido googleando ahí atrás. Ahí está. Fácil, ¿cómo se llama la canción? Forjé sueños en mi infancia. ¿Qué dijo el nene? En viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Sí. En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan. Sí. En mi viejo San Juan. Sí. En mi viejo San Juan. Oye, lo adivina el nene. Cuántos años, Jorge. En mis años de infancia. Se llevó los 200 dólares. 160. Se llevó 160. Quédate en casa. Muy bien, muy bonito. 160 dólares. Muchas felicidades, mis amigos. No te juntas. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos allá. Visión para el pueblo. Muchos de juegos, concursos. Vamos a llevar a multiplicar. Vamos a ver. 2221 Mmm y... Vamos a ver. Gracias.